Antes que nada, agradecería que se suscriban al canal y activaran la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube siempre les informe cuando yo subo un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Para descargar este nuevo navegador, tendremos que ir a la publicación de pixelados, presionar en el link de descargar y saltar los segundos de publicidad. Una vez descargado, lo descomprimimos, así. Y luego ejecutaremos el instalador. Y listo. Y luego podremos ver como trae unas funciones buenas, para ver las rutas de las imágenes y archivos de los solos, los cuales podremos descargar. Gracias.